Oh-ah, baby girl Oh-ah, el bloque Oh-ah, quiero que te pegues lento Oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelves loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si a vos se da, se da Tú y yo en una nota media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Lo estoy perreando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Tan arriba que aquí no llega ni Uber Ella no duerme, siempre está activa No quema indicación pesativa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mía sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfoca Calentando a ver si se da Tú y yo Oh, quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás 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 O de las buenas noches